En todo noticias tenemos de todo, hay muchísima información. También tenemos notas que nos inspiran, que nos ayudan a saber que Argentina es un país que tiene un futuro en su juventud, que tiene, sin importar la edad, personas que hacen bien y que quieren al prójimo. Vimos a odontólogos que atienden gratis. Conocimos a Tamara, que donó la patente de su triciclo solidario. Conocimos a Griselda, que perdió su motito, pero le quieren dar trabajo en Córdoba para que siga. ¿Hay más? Sí, hay muchos más. Tenemos fila de buenas noticias, fila de gente que hace bien por el otro. Vamos rápido a Santa Fe, a Las Petacas, que es un pueblo del departamento de San Martín, de la hermosa Santa Fe. Las Petacas tiene mil habitantes. Y en este colegio, en un colegio público, hicieron un banco de datos de donantes de sangre. Hicieron toda una planilla y saben cada vecino qué grupo y factor tiene, serían potenciales donantes. Es un gusto para nosotros comunicarnos con Mariana Echari, profesora que coordinó la campaña. Hola, profesora, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día a toda la audiencia. Mariana, acá vemos la sonrisa de estos gurises. Están contentísimos. Sí, la verdad que este es un proyecto que vale la pena porque, bueno, la idea siempre que tenemos los docentes es de que la escuela también sea partícipe y haga partícipe a toda la comunidad, sobre todo en estos lugares que son tan chicos. Sí, sí, sí. Entonces, crearon un banco de datos. ¿Ya está funcionando? ¿Va a funcionar? Ya está funcionando porque lo que tiene la provincia de Santa Fe es un programa provincial que se llama Ingenia, donde los jóvenes presentan sus proyectos y después son seleccionados. Si sos seleccionado, te dan un monto de dinero para que vos lleves a cabo el proyecto que presentaste. Y, bueno, nosotros presentamos esto como proyecto, nos dieron el dinero y pudimos comprar, bueno, computadora, impresora, lo que se necesitaba. Lógico. Claro, para poder instalarlo. Y al año siguiente, porque yo también trabajo en la localidad de Castelar, que está a unos 17 kilómetros de acá, pudimos replicarlo en Castelar. Así que, bueno, el banco de datos se llama RESUS y, bueno, el de Castelar se llama RESUS 2. Y, bueno, a la medida que se van sumando localidades, nosotros lo único que pedimos es que conserven la numeración para saber, digamos, cuál es el alcance que tiene nuestro proyecto. Exacto. RESUS es en honor a la especie de monos que permite determinar esta cuestión de grupo y factor, que son los monos, vieron cuando dicen factor RH, es por los monos RESUS. Sí, el macaco RESUS, sí. El macaco RESUS. Mariana, bueno, ¿estamos hablando de chicos de escuela pública? Sí, es una escuela pública. ¿Qué es eso? Es una escuela pública que funciona muy bien. Nosotros tenemos los chicos que son muy buenos, muy participativos. Y, bueno, tiene que ver también con la impronta que tenga el sistema educativo de cada provincia. Nosotros acá en Santa Fe trabajamos muy bien, dependemos de la delegación octava de San Jorge, nuestra delegada es Ivana Pache, y la verdad que, bueno, que todo lo que proponemos siempre somos escuchados, que eso es lo más importante. Absolutamente. Y acá...